London empieza pasado mañana O sea, el día domingo Que luego me enteré que hay gente diciendo que London se retrasó Solamente para joder a Arcadia Que como Arcadia sale mañana Hay gente diciendo que London empieza pasado mañana Solamente para joder a Arcadia Yo creo que esto no le beneficia ni a Arcadia ni a London ¿Sabes? O sea, que sean tan cercano el fecha de estreno Creo que no beneficia a ninguno de los dos A ver, las series iban a vivir al mismo tiempo ¿Sabes? Por eso es que yo no estoy en Arcadia Porque yo sabía que London y Arcadia Quieras o no, iban a compartir tiempo Iban a compartir... No sé cómo más decirlo Es tiempo, sin más Entonces... Sí, es obvio que con el retraso del estreno Se va a iniciar un poquito después Pero amigos, creo que esto no le beneficia de ninguna manera A London, ni a Arcadia, ni a nadie Y una cosa Ayer no me acuerdo de quién estaba viendo el video Era un video de chisme acerca de esto Pero tienen un punto bastante grande El público de London Es un público muy distinto Al público que va a tener Arcadia Arcadia va a tener un público bastante distinto Yo estoy seguro que Lo que es mi chat Y la gente que me acompaña a diario Va a preferir ver London No por mí, sino porque le gusta el roleplay Pero por ejemplo, estoy seguro que Por ejemplo, un chat de Dead Ni de pedo va a querer ver London Si está Arcadia ¿Por qué va a querer ver London? ¿Sabes? Es muy distinto el público que va a tener London Al público que va a tener Arcadia Si fuera, por ejemplo, una serie Imagínate que saliera a la vez Arcadia y Rust Y Egoland Ahí hubiera sido una matanza para ambas series Pero para un Arcadia y London Es que son extremadamente distintos El contenido El público El público de Arcadia El roleplay no le interesa tanto Bueno, aunque Arcadia tiene roleplay Gracias a los mercaderes Pero es un roleplay muy distinto Porque es un roleplay de farmeo